¡Vamos a mi! ¡Vamos a mi! ¡Vamos a mi balanza! ¡No te perdés! ¡Vamos a mi! ¡Vamos a mi! ¡Vamos a mi! ¡Vamos a mi! ¡No te perdés! Una cintura, una cintura, una cintura, una cintura Muchos tiempos esperé, que vuelvas a ir Y ahora que a mi no estás, no te dejaré Muchos tiempos esperé, que vuelvas a ir Y ahora que a mi no te dejaré, no te dejaré Que la que es contigo, que la que es, no te dejaré Y de lo que te vas, yo te lo daré Que la que es contigo, que la que es, no te dejaré Que la que es, no te dejaré ¡Oh! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!